La romántica decisión que tomaron Hande Ersel y Kerem Bursin de Lofi Sindere. La pareja vive una gran historia de amor. El noviazgo entre Hande Ersel y Kerem Bursin de Lofi Sindere marcha a viento en popa y cada día, el vínculo amoroso se afianza más. En medio de los rumores de una posible convivencia entre ambos, se supo que la pareja ha dado un paso clave en su relación y todo ha quedado registrado. Sin dudas, los protagonistas del Lofi Sindere atraviesan uno de los mejores momentos de su vida. En el plano profesional, han recibido decenas de ofertas laborales alrededor del mundo. Y en el ámbito personal, disfrutan de su espectacular romance que comenzó durante el rodaje de la ficción turca. Recientemente, Hande y Kerem acudieron al campeonato de Fórmula 1 en Estambul. Ambos han dejado a la vista que comparten una gran pasión por el automovilismo. Según confirmaron fuentes cercanas, los actores presenciaron la carrera del Gran Premio de Turquía que se disputó en el Rolex Turkish Grand Prix 2021. Mientras ambos persiguen sus sueños y disfrutan su espectacular presente, también aprovechan su tiempo libre para disfrutar espectaculares momentos en pareja. Durante la carrera, el protagonista del Lofi Sindere se transformó en el fotógrafo de su novia y le tomó cientos de postales. A diferencia de otras celebridades que han apostado por Max Verstappen y Sergio Pérez, de Red Bull, Kerem y Hande han sorprendido a todos por su fanatismo por Walter Bottas, un reconocido piloto de Mercedes. Luego del espectacular momento que han vivido, los actores han regresado al espectacular nidito de amor que compraron en Estambul. Según confirmaron sus fanáticos, ambos han apostado por la convivencia y ya tienen grandes proyectos a futuro. Recientemente, Kerem anunció que tiene planes de paternidad con su novia. Kerem anunció que tiene planes de paternidad con su novia.